Música Lo nuestro siempre fue una realidad Una viadosa pero cruel Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices Oh, de pronto Mi vida se llenó de tu sustancia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo quedé creído en tu destino No fui sin una más en tu camino Me marcho por ti Mordiéndome de labia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto de reparto en el olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Y yo quedé creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Solo un jugué de paz Editaste en ti sin sospechar Y tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria es tu vida mentira Un que ha ganado y solo he conseguido Ser un lugar de más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira ¡Woo!